Ya pensaron. Regreso al tercer verso. Un alma, ¿no es cierto? Un alma que de... No puedo cambiar o esperar. Un alma que de... ¿Qué cambio? Tanto. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué puedo cambiar tanto? Demasiado. ¿Ya? Demasiado, mucho. Me suena más métrica, mucho. Un alma que de mucho esperar. Correcto. Un alma que de mucho esperar. ¿Ya no? ¿Ya no desea? ¿Puedo cambiar o volver? ¿Volver por qué cambio? ¿Me regresar? Ya, correcto. ¿Ya? ¿Cómo quedaría el final? Repito. Entrégame tan solo un rato más. Y te mencionaré lo que cuido por ti. Un alma que de mucho esperar ya no quiere regresar a latir. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Me dicen si ya estamos todos ahí. Si necesito repetir. Repito. ¿Puedes repetir el párrafo de un corazón de... Esto es estrofa? Señor, sí, esto es estrofa. No vuelva... No me vuelva a decir... Un párrafo aquí. Estamos en canciones. Estrofa. Entrégame tan solo un rato más. Ese más va con tilde, no por si acaso. Y te diré lo que cuido por ti. Y te mencionaré lo que cuido por ti, perdón. Y te mencionaré lo que cuido por ti. Un alma que de mucho esperar ya no desea regresar a latir. ¿Estamos todos ahí? Sí. Ya, vamos. Dice, quiéreme así como te quiero a ti. Como al principio ya le cambiamos deseo, mantengo quiéreme. Oh. En este caso, ámame, podré utilizar. ¿Sí? ¿Cómo quedaría si le altero con ámame esto? Ámame así como te amo yo. Ya, correcto. Ámame así como te amo yo. Dígame. Dígame después de a latir. Espacio. Espacio. Espacio en blanco porque ya comenzamos con la siguiente estrofa. Ya. Comenzamos con la siguiente estrofa. Vuelvo. Ámame así como te amo yo. A todo momento. Sí, porque ya cambiamos del otro por rato. Sí, sí funciona. Muy bien, Sebastián. Alteramos el género de toda, ¿no? Por todo, porque en este caso momento es masculino. Bueno, a todo momento sin. A tal vez no le puedo cambiar por si acaso es de la rima. ¿La palabra exclusividad es creada como reservas? ¿Sí o no? Sí. Ya, entonces. A toda. A todo momento sin exclusividades atadas. ¿Sí saben cómo escribir exclusividades? Por si acaso, ¿no? Puede repetirle. A todo momento sin exclusividades atadas. Ya. Cambie. Dime que no. Usted ponga de los todos que los que hablamos, uno. Yo voy a poner háblame. Respóndeme que no. Ya. Puede funcionar. Respóndeme que no. Háblame que no. ¿Puedo alterar o morir de una vez? El pára no altero. ¿Cómo altero morir de una vez? Fallecer. Ya, ¿fallecer de una sola? Sí. Ya, correcto. Sí. Respóndeme que no para fallecer de una sola. Respóndeme que no para fallecer de una sola. Como aquí ya enteré morir por ausencia, mantengo muerte después. Como se muere, la palabra ausencia es la que altero. ¿Por qué puedo cambiar ausencia? El agua no puede cambiar. Dígame. ¿Cómo cabe ausencia? Ya, pero después la podemos hacer. Mañana. Mañana que vamos a... Procedo en el momento sin exclusividades. No, no. Ah. Después de exclusividades. Respóndeme que no para fallecer de una sola. Sí. ¿Cómo se muere? No, necesito diccionario. Presencia, ¿no? Pero igual. Diccionario. Dice lo siguiente. Me desacabo del diccionario. Partida. La más adecuada. ¿Cómo quedaría? Como muere la partida del agua. Si arriba le alteré el querer por amor, acá le altero el amor por... Querer. Ya. Entonces te la averiguaría así. Eso es querer. Listo. Vuelvo a repetir la estrofa. Ámame así como te amo yo. A todo momento y sin exclusividades atadas. Respóndeme que no para fallecer de una sola. Como se muere en partida del agua. Y eso es querer. ¿Estamos todos ahí? O repito otra vez. Repito otra vez. Ámame así como te amo yo. A todo momento y sin exclusividades atadas. Dime. Respóndeme que no para fallecer de una sola. Como se muere en partida del agua. Y eso es querer. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Vamos con el coro. El coro dice lo siguiente. ¿Querés? Alma no puedo cambiar. Sí, la voz de alma. O términos. La palabra término me suena más exacto. ¿Términos de alma? Sí, términos del alma. Términos del alma. La palabra que pueden cambiar es despertar. ¿Por qué puedo cambiar despertar? ¿Quién me dice? Amanecen. Amanecen. Levantan. Levantan para ti. Términos del alma se despiertan para ti. Se amanecen o se levantan para ti. Cualquiera de los dos funciona. Se levantan para ti. ¿Quién me dice? Tan solo. Cambio de decir. Ustedes pueden cambiar por cualquiera, ¿no? Se utilizaron mencionar. Ahorita utilice hablar. Si tan solo hablarla. O alterar, ¿verdad? Por certeza. Ya, y no altero la rima porque también es en E y en A. ¿Sí? Repito. Es tan solo hablar la certeza. Vuelvo a repetir lo de arriba. Términos del alma. Porque si no, no pierde el sentido de lo que pusimos de arriba de la canción. ¿Ya? Aquí si altero, despierta. Ya si arriba puse amanecer, acá pongo levantan. Y si arriba puse levantan, acá pongo amaneceran. Para ti. ¿Se entiende? Profe, ¿pueden repetir todo lo que iba después de la segunda estrofa? Cuando terminemos, falta el adiós y por ese digo. Alexander. A ver, vamos como vamos hasta aquí. Términos del alma se levantan para ti. ¿Es tan solo hablar la certeza? Términos del alma se amanecen para ti. ¿Estamos todos ahí? Ya. Me dice, y no podemos hacer puntos suspensivos del amor. Cambiamos, podemos y hacer. Y el amor, ¿por qué creer? ¿Por qué creer? Porque no está rimado el amor. Y no puedo y. ¿Ya? ¿Quién me dice cómo cambiamos Podemos? Miguel. Dígame, Alan. Dígame. Vamos por accedemos. Acceder. ¿Ya? Accedemos, realizar. ¿Ya? Sí, sí puede. Y no accedemos a realizar el querer. Puntos suspensivos. Y no accedemos a realizar el querer. Por si acaso, accedemos doble C. No accedemos a realizar. No, hacer, sino a realizar, porque no me suena. Accedemos a realizar. A realizar. Y no accedemos a realizar, puntos suspensivos, el querer. Adiós. ¿Por qué puede cambiar? Despedida. Ahí tendría que cambiar el género. Una despedida. El digo no puede cambiar porque rima. O no me rima. Sí, pero terminado y no podemos cambiar. Y por eso menciono. Una despedida, por eso menciono. Hasta ahí. Repito como terminó. La estrofa. Términos del alma se levantan para ti. Es tan solo hablar la certeza. Términos del alma se amanecen para ti. No accedemos a hacer el querer. Una despedida. Por eso te menciono. ¿Listo? ¿Repito? ¿O estamos ahí? Sí, estoy ahí. ¿Los demás? Ah, sí. Está bien. ¿Sí? Listo. Siguiente canción. Título. Por amarte. Pepe Aguilar. Hasta aquí. Listo. Dígame. ¿Qué me pedía? ¿Puedo repetir la última estrofa? ¿Puedo repetir la última estrofa? ¿Cómo quedó el coro? El coro quedó de la siguiente manera. Para ti. Es tan solo hablar la certeza. Para ti. No. Una despedida. Por eso te... La canción suena así. No se escucha. 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 Listo. Labios, tiempo, con momento. Labios, volvamos. Tiempo, fueron. ¿Cómo quedaría? ¿Ser por estar? ¿O por existir? ¿O por existir? ¿Cuál de las dos quedaría mejor? Sí, por existir. ¿O por existir, no es cierto? Existieron tus labios. Comenzamos. Existieron tus labios. ¿Ya? Cámbienme, ustedes llenaron y caloron. ¿Cuáles serían las palabras que cambiaron? ¿Llenar por qué puedo cambiar? ¿Llenar por qué puedo cambiar? ¿Llenar por qué puedo cambiar, Josué? Meter. ¿Meter? Ahí no estoy llenando. Llenamiento, separación. Llenar sería colmar. ¿Sí? ¿Sí? Esa es la palabra. ¿Sí? ¿Ya? No es difícil. Y colmaron. Aquí hay una palabra que se parece a calor y que puede mantener el mismo tipo. Cuando alguien, cuando algo te es caliente, te quema. Cuando algo te quema, te quema. Te quema. A ver, dolor, calor o ardor. ¿Cuál de las tres me suena mejor? Ardor. Ardor. Listo. Mantenemos. Quedaría así. Hola, ¿in qué? Ardor. Así queda el verso. Colmaron de ardor. Ya. Momento. Ya le cambiamos en la anterior canción. ¿Cuál era? ¿Cuál era la? ¿Por cuál le cambiamos? ¿Quién se acuerda? Ya. Cada rato. Me han sugerido, insinuado, ¿no es cierto? Me han insinuado que tú y yo siempre... Volvamos también, ya cambiamos en la anterior. Que tú y yo siempre regresaremos. Para, en vez de amarnos... ¿Cuál era? Querernos. Ya. Al tiempo no le voy a alterar. A pesar del tiempo, le retiro el conector. A pesar de él. A pesar, sin embargo, del tiempo, puede ser. En vez de a pesar. Y no altera el sentido. Sí, dice José, ya. ¿Cómo quedaría toda la estrofa? Vuelvo a repetir desde el principio. Existieron tus labios los que colmaron de ardor. Cada rato me han insinuado que tú y yo siempre regresaremos para querernos. Sin embargo, del tiempo. ¿Estamos? Necesitan que repita. Sin embargo, del tiempo. ¿Puedo repetirlo? Vuelvo a repetir todo. Rapidito. Existieron tus labios los que colmaron de ardor. Bueno, cada rato me han insinuado que tú y yo siempre regresaremos para querernos, sin embargo, del tiempo. Asimismo, para no alterar la idea, existieron tus besos. ¿Estamos todos ahí? ¿Sí? ¿Ya? Existieron tus besos. ¿Qué? Ustedes pueden cambiar, desataron. Es la siguiente estrofa. Sí, esta es la siguiente estrofa. Existieron tus besos. ¿Por qué cambio, desataron? Desamaron. ¿Ya? Desenredaron. Desenlazaron. Desamarraron. ¿Sí? Desamarraron. ¿Sí? Que desamarraron la pasión. La pasión es más difícil alterar. Porque está rimada con corazón, así que. Dijemos. Que desamarraron la pasión. ¿Qué aguardo dentro? ¿Ya? ¿Qué aguardo? ¿Qué aguardo dentro? ¿Qué aguardo dentro? ¿Qué tengo dentro también? Tengo también puede ser utilizado. Si utilizamos de arriba calor por arder, por ardor, aquí podríamos hacer y que hacen. Quemar. Calentar. ¿Sí? Que hacen quemar o calentar mi corazón. Mantengo mi corazón porque pasión me rima con corazón. No. ¿Qué aguardo? ¿Qué aguardo? Existieron tus besos que desamarraron la pasión que tengo dentro que hacen calentar mi corazón? Y ya no llevo, ya que me alteré el tengo por llevo, entonces de arriba, acá altero el tengo por llevo. Y ya no llevo. ¿Por qué alteraba? No, aquí es deseo. Hoy solo deseo mirarte de nuevo. Porque cambia el verte. Mirarte de nuevo. Mantenemos el tenga porque ya no puedo seguir cambiando el tenga. Cambia el aunque. A pesar que tenga. Sí. ¿Morir por qué cambiaba? Ya, fallecer en el... En Nintendo. Trato. Aquí sí puedo cambiar porque no altero. En no la rima. Repito todo. Existieron tus besos que desamarraron la pasión que tengo dentro que hacen calentar mi corazón. Ya no llevo, hoy solo deseo mirarte de nuevo. A pesar que tenga que fallecer en el trato. ¿Sí? Hasta ahí. Sí, hasta ahí nomás. Porque esto está muy grande el coro. ¿Ya? Siguiente canción, por favor. Título. Para siempre hacia el sur. Cualquiera de los dos funciona. Solo pongan un título porque aquí están puestos los dos. Para siempre de Magneto. ¿Sí? A ver, chicos, me quedan tres minutos. Ya saben la dinámica. Solo es alterar hasta el coro. No alteren los puentes. ¿Sí? Perfecto. Y tienen que hacer hasta la canción colgando en tus manos. Perfecto. Dígame. Los coros son los que tienen los números. ¿Mmm? Los coros son los que tienen los números. Los coros son los que se repiten. Ustedes saben escuchar ya las canciones y saben buscarlas. Los coros son los que se repiten. Perfecto. Dígame. O sea, hasta los coros o acabando los coros. Hasta acabar los coros. Ahora. Hasta acabar los coros. ¿Sí? Comienzan ustedes. Son cuatro canciones las que toca hacer. No toca hacer más. Son dos. ¿Sí? Esto está hasta el día lunes. Porque ahorita están haciendo las canciones. Está el martes, está esto. ¿Sí? Para siempre de Magneto. Que es lloro de sin bandera. Si tú supieras de Alejandro Fernández. Y colgando en tus manos de Marta Sánchez. Hasta ahí. Yo vuelvo a señora de las cuatro décadas la próxima semana. A ver. Dígame, Diego. Sí. Sí, acabo de la canción. La puedo mandar para ver si está bien. ¿Esta o la otra? No, la que es Estaliana. Ah, la canción. En la compasión. ¿A dónde me va a mandar? ¿Al messenger? Al chat. Al chat. Bueno, lo voy a hacer luego, lo digo. Ya. Quédese para poder ver. Porque estamos 10 y 44. Los demás, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor.